Muy bien, pues vamos a comenzar esta presentación con tres autores y cada uno de ellos hablará de un libro, dos autores y un conocedor especialista en uno de los autores que, bueno, no estaba ahí aquí, esperemos que otro día venga, pero ya lo ves muy mayor. Los libros que vamos a publicar los tienen aquí delante, en el panel vamos, el hilo que reúne a las tres obras, los tres autores, es el hilo de la posibilidad, esta ideología de un bloque, la justicia social, de todo esto que está en este paquete, que parece ser que son las ideologiantes, por lo menos en España, en más países, en la actualidad. En mi externa derecha, al lado de Carlos Pallón tenemos a Julio Andrés Borges. Julio Borges es venezolano, es el besado de la Universidad Católica Andrés Bello en 1992, posee una maestría en filosofía política y social en el Boston College de Estados Unidos, en el 94, y otra maestría en políticas públicas y estudios de América Latina en la Universidad de Oxford en el año 96. Fue profesor en la Catedral de Honor en la Universidad Católica Andrés Bello. Fundó el partido político Movimiento Primero Justicia. Fue diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Miranda durante los periodos 2002-2005, 2007-2015 y 2016-2021 y presidente del Parlamento venezolano en el periodo 2017-2018. También fue comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela durante el periodo 2019-2021. Actualmente, Julio se encuentra en el exilio, después de los reiterados ataques físicos, verbales y judiciales por parte del régimen de Nicolás Maduro. Ha publicado, es coautor de la postmodernidad en Jaque, un debate entre CSUES, Yami y Báctimo, que se ha publicado en noviembre del año 23 y que va a presentar hoy en Liberación. Yo sé que tienes de preparadas unas ideas, Julio, gracias por estar aquí, bienvenido. Sí, por favor, tenemos tres micrófonos para los cuatro y te preguntaría para empezar, definiros, por favor, un postmodernidad, danos el marco en el que vamos a hablar de los demás libros también y, por supuesto, comentanos el objetivo de la obra porque es una especie de conversación que nunca tuvo lugar entre otras personas que tampoco se lo hicieron. Sí, es Luis y Báctimo. Bueno, muchas gracias, Luis. Saludos a todos. Bueno, para ir directo y aprovechando el tiempo. El libro que presento, La postmodernidad en Jaque, lo que busca es tratar de hacer asistible lo que es el debate de nuestro tiempo con la postmodernidad. Creo que es útil explicarlo a través de una distinción que hace Otega y Gasset entre ideas y creencias. Dice, las ideas son pensamientos subjetivos que las personas tienen, que pueden variar, que se pueden desarrollar, que pueden de alguna manera tener vida en un momento dado, pero las creencias se van convirtiendo como una sedimentación, en una manera profunda de entender la realidad y se terminan mineralizando. Y creo que la postmodernidad ha ido mineralizándose en sus postulados más importantes en nuestra época. Se ha hablado hoy día de la postmodernidad, se pueden dar mil definiciones de postmodernidad, pero si nos vamos a sus rasgos más relevantes, yo quisiera sopliar algunos temas que son quizás los que representan más uno de los dos autores en este debate, que es Janine Báctimo, que murió el año pasado y promovió toda esta bandera que quizás ustedes han escuchado, el pensamiento débil. El pensamiento débil es quizás lo que más encarna la filosofía de la postmodernidad y creo que los elementos más relevantes son, el más importante es el tema de la razón. Es decir, frente a una razón muy fuerte que se proyectó y se construyó durante la modernidad, una racionalidad que era como el faro capaz de iluminar toda la realidad con la ciencia y con la posibilidad de tener una construcción certera de la certidumbre, la postmodernidad comienza de lleno en un gran escepticismo sobre la razón. Entonces la razón, en lugar de ser ese faro que ilumina, se convierte en una razón débil que es más bien como una vela parpadeante que está a punto de apagarse, que ya no ilumina, que no tiene capacidad de establecer una idea universal, sino que se requiere solamente a ideas que tienen una alianza o una aliazón en un momento dado, en un lugar dado y se convierte en una razón muy muy débil que no es capaz de explicar ni al hombre, ni al universo, ni la historia ni nada. Ese es el tema quizás más fuerte en cuanto a lo que es la característica de la posmodernidad. El segundo elemento tiene que ver con la historia. Una de las cosas que dice Vátimo es que en la medida en que dinamitamos la noción de progreso, se dinamita también la noción de historia, porque ya no hay una historia lineal como un río en la cual todos estamos, sino que hay tantas historias como individuos hay. Hay una torre de doble historias donde cada quien tiene su historia, donde no hay una historia más fuerte que otra, sino que todas estamos en un mismo plano, viviendo como múltiples narraciones en las cuales nadie puede decir que es el señor de la historia o el líder de la historia, sino que se hace de alguna manera plano o chato esa noción de historia y se convierte también en una gran fragmentación, en una gran torre de Babel. El tercer elemento que me parece muy relevante es el tema de la subjetividad y del sujeto. Es decir, de ese hombre hombre o esa mujer de edad moderna que es el centro del mundo, que es el centro de esa racionalidad, que es el centro de la historia, pasamos a un sujeto débil, a un sujeto donde la identidad, la fortaleza, pasa solamente a temas relacionados con la emoción, con la subjetividad, como el aquí y el ahora, y no es una especie de líder de la historia, sino simplemente alguien que vive una fábula, como dice Vátima, donde todos estamos viviendo una fábula, pero conscientemente de que estamos en un mundo dignista que no tiene ningún sentido y estamos con movimientos máscaras que son simplemente máscaras sociales que nos imponemos, pero que no tienen ningún tipo de trascendencia ni tienen ningún tipo de impacto, sino que somos simplemente como personajes de una especie de gran fiesta de disfraces en la sociedad. Y luego está el tema del pluralismo, por el pluralismo mismo, la filosofía de la identidad y de la diferencia como otro elemento fundamental. Ese marco, digamos que es el marco de nuestra época, se contrapone al otro autor que está en el libro, que sí es Lewis, como bien decía Lewis, no se conocieron, pero Lewis tiene la gran ventaja y con la razón por la cual lo cogimos, porque siendo un autor que tiene una gran formación filosófica, a pesar de que muchos lo conozcan por las crónicas de Narnia, el libro central que tomamos aquí es La Abolición del Hombre, le recomendamos mucho su lectura. Lewis, siendo crítico también de la modernidad, sin embargo, él aporta una visión que no es civilista, sino una visión positiva de lo que puede ser la superación de los problemas de la modernidad a través de una especie de actualización, como si fuera una aplicación, una actualización de todo lo que es la filosofía perenne, la filosofía clásica griega y la filosofía cristiana de Santo Tomás. Entonces, en el libro, lo que hacemos es tomar los grandes temas, democracia, poder, cultura, historia, y los ponemos a debatir virtualmente estos dos personajes, y en cada capítulo hacemos un análisis de casos reales, de sentencia, leyes, polémicas, de opinión pública, en los cuales se puede ver cuál sería la visión de Lewis frente a un problema relacionado, les pongo un ejemplo, el hecho de que en Canadá se quemaron una cantidad de cómics, de asterix, y de obelix, y los hermanos Dalton, porque se pensaban que era una imposición cultural, o casos como, por ejemplo, el de un padre que se niega en Texas, en Estados Unidos, a que a su hijo se le haga, por decisión de la madre, una castración química. Entonces, lo que vamos a hacer es analizando las ideas abstractas a casos reales, porque todo esto es de cambio de su hospital. Termino diciendo, simplemente, que detrás de toda esta visión de la compodernidad y de la cultura web, como decía Lewis, se pone una agenda política. Sin duda alguna, el caso de Bátimo recorrió durante muchos años América Latina, aliado con gobiernos o movimientos de izquierda, el caso del peronismo y de los kirchneres argentinos, en el caso de mi país, Venezuela, con Chávez y con Maduro. Es decir, que detrás de toda esta filosofía, entre comillas, al final lo que hay es una agenda de poder, una agenda política y una agenda de demolición de lo que han sido hasta ahora los valores tradicionales de la democracia occidental. Muchas gracias. A su lado se encuentra Carlos Payón, que es el autor del libro que está en el centro de la mesa, que se titula Colectivitimismo, manual de resiliencia ecosostenible para todas, todes, todis, todos y todus. Carlos Payón es licenciado en la Universidad Pontificia de Salamanca, en 1988, ha vivido en Estados Unidos, Inglaterra, Portugal y Sudáfrica, y también en España ya, en Asturias, Salamanca, León, Canarias. Desde 2005 está en Madrid, ha publicado columnas de opinión de medios escritos y recientemente lo sigue haciendo en el comercio o voz populi. Desde 2013 hasta el 17 fue subdirector del espacio radiofónico ya es domingo en Radio Inter y actualmente publica columnas en La Razón y Disidentia. En 2012 publicó la primera edición de La Tiranía de los Inbéciles, también creo con Unión Editorial, firmado, eso sí, como C.P. Bayón. Carlos, me aburra con la publicación y explícanos motivos para que se haya quizá una lectura para este verano. Bueno, primero muchísimas gracias Luis. Quería agradecer también al Instituto Juan Mariana, la Universidad Francisco Marroquín, su labor y la oportunidad de estar hoy aquí. Agradecer a Unión Editorial y a la Fundación para el Avance de la Libertad, que ha impulsado mis trabajos y a todos ustedes por estar aquí. El colectivictimismo, muy resumido, si presento ahora a la víctima como el protagonista de nuestras sociedades occidentales, pues tampoco será una primicia. Ha sido décadas y décadas de estado del bienestar, diciéndonos que esto no es responsabilidad tuya, esto tampoco, deja que esto me ocupe yo. Pues al final sucede lo que tenía que suceder, pues que la víctima al que la vida le sucede se convierte en el protagonista absoluto de nuestro día a día en Occidente. El colectivismo, pues una cosa lleva a la otra. La víctima que rechaza la responsabilidad individual, pues lo que está rechazando es una individualidad misma. Y de una víctima, pues no cabe esperar que se sume a un grupo, que se sume a una comunidad únicamente, pues que se sumerja en un colectivo que es donde nada, absolutamente nada depende de él. Y es importante que entendamos este punto. El colectivismo no llegamos, tras un proceso racional, no llegamos con una acción ideológica. El colectivismo es un refugio ante la responsabilidad individual. Por eso el colectivismo no solo es hegemónico, sino que es absolutamente incuestionable. Entonces, bueno, comprendido este escenario, pues lo utilizo como una herramienta para descifrar o interpretar el devenir de las sociedades occidentales. En mi libro, pues utilizo esta premisa para explicar todas estas religiones a las que ahora nos obligan a convocar. Luego, el feminismo, el anticapitalismo, la emergencia climática, por supuesto el socialismo, no podía faltar. Porque digamos que establece la clave que nos permite entender el Brexit, nos permite entender a Trump, también nos permite entender a Biden, nos permite entender a Macron y a Le Pen, nos permite aquí en España entender de dónde salió Podemos y de dónde sale después Vox. Bueno, como ejemplo práctico, a día de hoy lo que nos tiene perplejos en España son estos millones de conciudadanos nuestros que parecen dispuestos a renunciar a la separación de bien de poderes, a renunciar a la democracia misma, a permitir que les mientan y les sigan mintiendo en la cara, a permitir que los roben siempre y cuando eso impida un eventual gobierno, una potencial coalición entre PP y Vox. Ojo, habría que ver también con qué ruedas de bolino no estarían dispuestos a acomodar a algunos si con eso se pudiera impedir una siguiente legislatura de Pedro Sánchez. Pero bueno, hoy lo que nos tiene, los que nos tiene hablando son los millones de españoles dispuestos a que Sánchez les mee en la boca con tal de evitar que gobiernen los otros. Esta tensión, esta polarización que no hagamos de entender cómo hemos podido llegar aquí. Nos faltan opinólogos y analistas que nos van a señalar, pues esto fue Rajoy que no hizo nada, esto fue Zapatero con la memoria histérica, el pacto del Tiney, el guerra civil, que llevamos en la sangre. Y todo ello por supuesto que influye, todo, todo influye y mucho. Pero claro, cuando abrimos un poco nuestras miras nos damos cuenta de que esta misma tensión y esta misma polarización se está replicando en prácticamente todos los países del occidente. Tenemos en Estados Unidos, en Canadá, en Iberoamérica, en Francia, en Reino Unido. Entonces, hombre, el pacto del Tiney fue una macarrada, pero Canadá hay que buscar a lo mejor un elemento que alcanza los otros países y yo lo encuentro en el colectivitimismo. Al final, los colectivos de víctimas no les basta con que los estados gestionen o organizen mínimamente en esa convivencia. Quieren estados altamente intervencionistas encabezados por gobiernos que estén dispuestos a transformar la sociedad. Esto, pues, sonar a lo de transformar la sociedad es pedir, o sea, no es admitir o permitir la ingeniería social, es exigir ingeniería social. O sea, les estamos pidiendo a los estados que definan no lo que hacemos, sino quiénes somos, que nos conviertan en seres de luz y nos tornen en personas mucho más inclusivas, feministas, resilientes, ecosostenibles y, por ejemplo, hasta suerte de sandeces. Y la raíz del problema está precisamente ahí. Por ejemplo, vamos a la educación. En la educación es muy fácil verlo. Si en la educación el papel de las instituciones se reduce a gestionar los presupuestos de los colegios, estos suministros de materiales y establecer una serie de evaluaciones, pues, hombre, que al frente de las instituciones estén unos u otros, no supone mayor drama para nadie. Ahora, cuando lo que le dirigimos a estas instituciones ya no es que determinen si su hijo estudia historia, sino qué historia va a estudiar su hijo, qué matemáticas van a estudiar nuestros hijos y van a ser inclusivas o no inclusivas, la educación a la ciudadanía. Si lo que les pedimos en realidad no es que faciliten o faciliten una educación para nuestros hijos, sino que los adoctrinen, pues, obviamente, ya si al frente de esas instituciones están unas personas con las que no estoy de acuerdo, tenemos un problema y es un problema muy grave. Esto, extrapolado al conjunto de la sociedad, hace que toda esta colección de competencias que pretendemos que tengan los Estados, toda esta ingeniería social que exigimos que apliquen sobre nosotros, lo que hace es que la alternancia política se convierte en un foco generador de tensión y de polarización formidable, cuyo efecto es lo que estamos viendo, pues, a lo largo y ancho de Occidente. Así, pues, bueno, asumidamente, pues, es como mi libro, es una herramienta para interpretar nuestro día a día, para interpretar lo que nos acontece. Yo creo que lo hace bien, está mal que lo diga yo, pero yo creo que el libro es un cojonudo. Lo tienen disponible en la mesa de Unión Editorial. Espero que lo compren, espero que lo lean, espero que les guste. Se hagan fuera de gracias por escucharme. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien, y a mi lado tengo a Daniel Rodríguez Herrera, que es licenciado en informática por la Universidad Política de Madrid y, además, es periodista. Fue el cofundador del sitio web Programación en Castellano, pionero en España en enseñanza en Internet de lenguajes informáticos y creador de liberalismo.org, ahí empezamos muchos, y Red Liberal, actualmente subdirector del diario online Libertad Digital y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana. Además, es un gran conocimiento en la obra del autor sobre el que va a hablar, que es Tomás Sobe, un autor prolífico que no se ha publicado tanto en español, de que no hay tantas traducciones de tantas obras, pero estamos de dar buena porque la última, la tenemos ahí, Palacias de la Justicia Social, editado en el mes de abril de este año por Editorial de Houston. El libro se subtitula El idealismo de la agenda social frente a la realidad de los hechos. ¿Qué opinas del libro? Coméntanoslo, lo que vamos a encontrar como lectores y dónde lo enmarcarías dentro de la obra de Sobe y cuál sería, por ejemplo, un buen punto de entrada, si no es este libro, para una persona que quiera conocer la obra del gran mes. Bueno, quizá lo primero que hay que decir es que Sobe ha sacado un libro, está traducido, ¿qué hacéis? Que no os lo habéis comprado ya. ¿Me voy a tener que quitar el carnet de liberales o qué pasa aquí? Pero bueno, como imagino que le iría a prender un poco el pollino, voy a empezar con lo último. Este libro es una excelente entrada al pensamiento de Sobe. Posiblemente la mejor, si tiene libros más importantes, libros más profundos, pero si lo que queréis es conocer en casi toda su amplitud el pensamiento de Sobe, este libro es perfecto. Es algo que quizá en menor medida pasa con todos sus últimos libros, porque el buen hombre ya tiene más de 90 años y tampoco hay que pedirle que de repente abra un nuevo capítulo de pensamiento en su vida lleno de novedades y cosas existentes, porque ya no está para eso el pobre. Pero este libro, que está dividido en cinco capítulos nada más, tiene un poco de todo. Por ejemplo, empieza con la igualdad de oportunidades y empieza a poner ejemplos. Sowell es un maestro poniendo ejemplos. Hablamos de igualdad de oportunidades y pone el ejemplo, por ejemplo, en 1912, en Estambul, había 40 banqueros privados. Ninguno era turco. Y los turcos eran los que gobernaban. ¿Cómo puede ser eso? Explica que, bueno, igualdad de oportunidades está muy bien, pero todos arrancamos de partida ya con cosas encima. Tenemos una cultura, tenemos unas oportunidades disponibles y otras que no. Cosas que están completamente fuera de nuestro control, muchas veces fuera del control de nuestros padres, fuera del control del grupo en el que vivimos. ¿Por qué en Escocia son especialistas en whisky, en Francia, en vinos y en Alemania en cervezas? Vas a lo largo del mundo y todas esas marcas de cervezas exóticas que pedimos cuando vamos a un indio, vamos a un chino, vamos a un no sé qué, prácticamente todas ellas han sido fundadas por inmigrantes alemanes. Esto, que deriva de una de sus tipologías de las culturas, que es uno de los estudios más importantes que ha hecho, viene a decir que todo esto de las diferencias entre grupos, que nunca ha habido dos grupos en toda la historia del mundo, en ningún lugar del mundo, que hayan tenido resultados iguales. Por mil millones de razones, culturales, geográficas, etc. Y sin embargo, los señores de la justicia social nos aseguran que todo aquello que se separe del 50-50 tiene que ser por discriminación. No. Si hay algo que ha pasado siempre y tú consideras que lo natural es otra cosa, tendrás que justificarte y no darlo por sentado. Y todo esto, pues, deriva de todos los estudios que ha hecho sobre discriminación, desde los años 70, que empezó en Estados Unidos y lo fue extendiendo a todo el mundo. Aquí, por ejemplo, se incluye también el segundo capítulo, que habla de falancias raciales, y que viene Sowell siempre, como un señor que nació hace 90 años en el sur de Estados Unidos y para el que, al leer un cómic, como cuenta en su autobiografía, al leer un cómic de Superman, le parecía más peregrino ver a gente blanca que a gente que volaba. Porque él, en sus primeros años de vida, no había visto un solo blanco. Pues siempre le han preocupado mucho estos asuntos, pero han encontrado respuestas que están fuera del marco dominante. Y que asignar ciertos problemas al racismo a veces tiene consecuencias indeseadas. Por ejemplo, Obama contó la anécdota de que conocía a un joven negro que tenía mucha ilusión por convertirse en piloto, pero se quejaba de que nunca le iban a dejar entrar en el ejército del aire. Y esto lo contaba Obama de su época, cuando en la Segunda Guerra Mundial había un escuadrón de pilotos negros. Pero ¿qué pasa? Que le habían estado bombardeando toda su vida a ese chico sobre el racismo y se pensaba que oportunidades que estaban abiertas para él desde hacía décadas y décadas y décadas en realidad estaban cerradas. Y no sé qué habrá pasado con ese chico, pero igual no llega a ser piloto por culpa de la propaganda de que todos los negros están mal por culpa del racismo. Otro punto que también... El siguiente capítulo, el tercer habla de... La falacia, no sé cómo la han traducido, perdonad, porque yo me lo leí en inglés, la falacia de las piezas de ajedrez. El cómo los estudiosos de la justicia social piensan que todos somos aquí un peón o incluso, yo qué sé, una reina o un rey si somos así estupendos, pero que se nos puede mover y a nosotros nos mueven y nos volvemos a quedar en el sitio y no hacemos nada. Y asumen que eso es así. Y como asumen que eso es así, no distinguen entre aquello que es deseable y aquello que se puede hacer o no se puede hacer. Por ejemplo, nos ponen impuestos, vamos a poner un impuesto a no sé qué y resulta que la gente se lleva el patrimonio de otro lado y la recaudación es mucho menor de lo que se esperaba porque la gente no es una pieza de ajedrez que se queda quieta. Lo mismo con temas de distribución, el control de precios, lo estamos viendo con la ley de alquiler en España. Se piensa que regulando mucho el mercado de alquiler la gente, el alquiler va a ser como ellos quieren que sea y que es lo que ha pasado, que la gente ha dejado poner sus precios en alquiler, como es lógico y normal, pero ellos asumen que somos piezas de ajedrez. Y esto entra mucho dentro de los libros de economía que tiene Sowell y que habla mucho de estas cosas. El cuarto capítulo se refiere mucho al conocimiento y aquí entramos en lo que para mí es lo más importante de toda la obra de Sowell y que hereda mucho de Hayek. Para Sowell, la pregunta más importante ante cualquier asunto social, político, etc., es quién decide. Deciden los que están cerca del problema, cerca de la situación, con el conocimiento que tienen cercano, conocimiento a veces tácito, que no se puede explicar, no se puede poner en un libro de por qué es mejor la calle del barrio de al lado para alquilar y no la de este lado, cosas tontas. Por ejemplo, explica, para diferenciar entre el conocimiento articulado, que es el que tenemos aquí en los libros, el que Sowell explica, y el conocimiento tácito. En 1912, los tripulantes del Titanic tenían un gran conocimiento articulado sobre cómo llevar un barco. lo que les hubiese, el conocimiento relevante para ellos aquella noche habría sido saber dónde estaban los icebergs para evitar chocar. Y muchas veces ese conocimiento no se puede agregar de forma articulada. Se hace a través de distintas instituciones como puedan ser los precios o muchas otras, Wikipedia en un momento dado, por ejemplo. y ese conocimiento tácito es el que al final es importante para conseguir los objetivos. Y critica, por ejemplo, a Rawls, y critica a un montón de gente, y ya para terminar, porque nos vamos de tiempo, lo que nos recuerda mucho es que compartir los objetivos, lo que sé, de la Agenda 2030, por lo que voy a poner un este, no significa compartir los medios. Y que muchas veces el truco de los ingenieros sociales es decir, estás en contra de las medidas, estás en contra de la ley de alquiler, entonces es que no quieres que la gente tenga alquileres asequibles y baratos y lo bueno. No, estoy en contra porque estos medios son una porquería y van a conseguir el resultado opuesto. Y así Sowell repasa también sus libros esenciales que son Conocimiento y Decisiones y Conflicto de Visiones en estos dos últimos capítulos. Tenéis un pequeño resumen de todo el pensamiento de Sowell o casi todo el pensamiento de Sowell en un solo libro que además oye, que es bastante cortito, no podéis quejar. Así que si no conocéis a Sowell tenéis el puesto instalado en el hall del teatro que diría Alex Lutias. Muy bien, muchas gracias Daniel. Gracias Carlos. Gracias Julio. Los tres libros que se han diseñado los Wine Act y los verías y les dejamos 100 minutos para dar paso ya al siguiente presentación. Muchas gracias. A ver si te has leído. Te he leído la economía básica. Si solo has leído la economía básica. Sí. O sea, esto, la economía básica hay algunas cosas.